¡Bienvenida! Me encanta aplaudirme a mí misma, tanto me gusta aplaudirme a mí. Muy bien, ¿cómo andas Laura? ¿Todo bien? Bien, me hace el madrugar, yo soy de la noche. Cuesta, cuesta mucho. Cuesta, todavía estoy ahí, así que las palabras las intento modular. Pero bien, muy contenta, gracias por invitarnos. Bueno, ¿otra obra? Otra obra, pero no lo aporté. ¿Otra obra? ¿Vos sabés que estaba acordándome que el año pasado viene, hace un año, promocionando otro, bueno. Pero ahora estamos con una obra que se llama Ete Retornable, una obra escrita y dirigida por Angie Oña. Estamos muy contentos, estuvimos un año ensayando. Es una obra que sale de la Escuela de Emociones Escénicas, que es la Escuela de Angie. Entonces, todo el equipo de trabajo forma parte de la escuela, alumnos de la escuela, alumnas de la escuela. Entonces, es un proceso creativo que hemos acompañado todos desde la escuela y bueno, es como nuestro ahí. Que las clases también hay. Además, doy clases y de técnica vocal y canto. Un día voy a venir a hacer un reto de piano, de pianistas. ¡Hola! ¡Hola! ¡Me encanta! ¡Anotamos! La tiro, yo la tiro. ¡Anotamos! Che, y hay que rellenar la vida con la porquería que sea. Hay que rellenar la vida con la porquería que sea. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Me encantó. ¿Cómo es eso? Qué tremenda frase, ¿no? Sí, impresionante, imponente. El texto es maravilloso, es una obra que Anzi la escribió en el 2008 y por alguna razón, por esas cosas que tiene el arte que todo el tiempo se resignifica, vuelve a aparecer en el 2019, vuelve a retornar y nos hace pensar mucho por qué está retornando este texto también. Es una obra que habla, no quiero spoilear, pero es una pareja que se está, digamos, separando, es teatro del absurdo, es un código complejo para los actores para actuarlo, pero a su vez es muy divertido de ver. Es una pareja que se está separando y dentro de ese conflicto de la separación intentan como que no se pueden separar y aborda un poco lo que es una obra muy existencialista que aborda esta cosa de la cotidianeidad, de estar siempre repitiendo lo mismo y teniendo esa sensación de que en realidad pasás por la vida sin que pase nada, solamente para morirte. Entonces, es profunda y, bueno, está contada desde el absurdo, que además es un género que no es muy frecuente, el teatro del absurdo, el humor absurdo, y está bueno porque es un género que te hace, como espectador, estar activo, ¿no? Que eso es lo que a mí... Te hace reír, te hace pensar. Te hace reír, te hace pensar, ¿no? La gente nos pasa mucho que a veces es como esa risa que es. Ay, cuántas, cuántas verdades estás diciendo. Claro, cuántas verdades estás diciendo, nos pasa mucho eso. Se miran por el costado y se van... Claro, es como que ves caras de gente que se están riendo y otras caras que tampoco. Y eso está buenísimo, que conviva. Y bueno, estamos trabajando con Daniel Calegari, que es mi marido de la ficción, es el único marido que he podido conseguir en la vida, es el marido de la ficción, que es Dani Calegari, con quien también estudiamos en la escuela de Angie durante muchos años. Entonces, como que también generamos como un vínculo muy lindo como actores, que nos dan mucha libertad. Y bueno, y con la dirección de Angie... ¿Cómo fue la dirección de Angie? Y la dirección de Angie profunda. No, fue hermoso porque aparte nosotros al haber estudiado con ella nuestra formación actoral... Ya tenías como su... Teníamos ya como ahí va el código de ella, ¿no? Y después fue un trabajo muy interno, muy profundo, primero de entendimiento de la obra y del texto, y después de conectar con Daniel dentro de ese absurdo, y ir buscándole el código a la obra, con un montaje súper lindo de Freddy González, que es el escenógrafo, y se fue construyendo de forma colectiva el lenguaje. Y saliste un poco del monólogo, de estar sola, ¿no? Bueno, eso es... Claro, eso es un desafío, esa cosa de hacer todo sola, que yo lo milité mucho y que milito la autogestión y todo. También para mí en lo personal, como profesional, fue complejo, porque sí, o sea, tenés que abrirte a un grupo que yo lo... O sea, lo estaba necesitando, porque llegó un momento que, ¿no? Ponerte al hombro tantos años, son 10 años que yo ya tengo de profesión como comediante, entonces... Agarra sus mañas también, uno de estar solo, claro. Uno agarra sus mañas de resistencia, entonces también es ese poder descansar un poco. Bueno, eso me costó, ¿viste? Porque al principio uno, como una está acostumbrada todo el tiempo, a tomar las decisiones, delegar y ver... Entonces es un trabajo muy lindo de construcción colectiva, que es realmente lo que a mí me interesa, trabajar también de esa forma. Y bueno, se armó un grupo precioso, está Camila Cassette, está Oriana Larrea, o sea, son todas integrantes de la escuela. Entonces, dentro de la Escuela de Emociones empezó a ser como un proyecto que empezamos a hacer ensayos, entonces los alumnos venían a contarnos qué les parecía, y nos siguen yendo a ver, pobres, que la han visto 25.000 veces, pero nos siguen como apoyando. Entonces, dentro de la comunidad de la escuela ha sido como algo muy lindo, de ver cómo es el montaje de una obra profesional, de que ellos también puedan ver qué es lo que puede sucederles cuando llegan a profesionalizarse. Y encontrar su rumbo también, ¿no? Y encontrar un rumbo, claro. Porque de repente, yo qué sé, te fijás y decís, yo quiero hacer tal cosa, y después en ese mundo en el cual empezás a conocer un montón de situaciones y de oficios, decís, che, pero esto me seduce más, esto me gusta más. Ahí va, eso. Me gusta más la dirección, me gusta más, no sé. Bueno, eso está importantísimo lo que decís, porque hay gente que a veces empieza a estudiar teatro y se da cuenta que le interesa mucho la cuestión más visual o le gusta mucho la iluminación. Claro, la escenografía, el sonido, en fin. Está bueno. Entonces, dentro de la escuela, como la parte de la escuela es una escuela de formación horizontal, ¿no? Todos hacemos todo y nos vamos formando en todo. Entonces, salimos bien, da igual teatro independiente, ¿no? Que salís. La verdad, pero ¿cómo ves la movida cultural? Porque hay apertura de nuevas salas, ¿cómo ves? Sí, o sea, nosotros, sí, en estos, mirá, ya te digo, en tantos años de trabajo estoy viendo que se está animando un montón de gente a hacer cosas. Se está rompiendo con los prejuicios también y los mandatos más culturales de este país que ponía como en ciertos lugares solemnes ciertas manifestaciones artísticas. Me parece que el mundo está viviendo hoy una revolución que implica que los artistas salgamos a la calle y a invadir espacios que quizás no son los hegemónicos del arte y de la cultura por una necesidad, lo estamos viendo en toda América Latina, ¿no? Que se está manifestando esta revolución del amor a través del arte. Es imponente lo que está sucediendo. Y creo que a través de los años yo he visto, sí, como nos estamos animando los artistas en distintos rubros a eso, a ocupar esos lugares. Hay muchísimas, yo digo a la gente, vayan a apoyar espectáculos nacionales, porque hay cosas maravillosas para ver. Hay gente trabajando hace mucho tiempo, muy comprometida con el oficio y con la profesión. Se están haciendo cosas impresionantes, al mismo nivel de los espectáculos que vienen de afuera. Se está profesionalizando, las artes se están profesionalizando cada vez más. La gente joven viene más estimulada porque empieza a tener también... La información que llega de todos lados. La información que llega de todos lados, referentes de acá, porque antes nosotros no teníamos nuestros referentes, buscábamos referentes de otros lados. Y hoy sí los tenemos acá. Entonces tenemos la posibilidad de reflejarnos y de sentir que tenemos la posibilidad de hacer eso, que yo creía que antes no podía, pero ahora sí puedo. Hay una generación que se está criando desde esa libertad, que la nuestra quizás no la tuvo. Entonces siento que estamos en un momento de explosión y Uruguay es un país que está lleno de artistas. Lo ves caminando por la calle, está lleno de gente con guitarras. Entonces creo que es un buen momento para el arte. Y bueno, desde Ether nosotros tratamos con esas caras de... Me miro y me da mucha gracia. Esas risas un poco... Que no es risa. Que no es risa. Tratando de eso. Es una obra que a mí me gusta decir que es como... Vengan que les vamos a contar un pequeño secreto. Un pequeño secreto sobre la existencia y la vida. Y después te vas a tu casa a tomarte una cervecita y a pensar. ¿Dónde están, Laura? ¿Dónde están? Estamos en Tractatus todos los sábados de noviembre. Y bueno, las entradas las pueden sacar por Habitat. Estrenamos la semana pasada, el sábado, con una sala llena, divina. Fue precioso el reestreno. Y bueno, y ahora nada, estamos todos los sábados contentísimos a las 21 horas en una sala preciosa como es Tractatus. Tractatus también, que forma parte también de una movida quizás más under del teatro. Que bueno, que siempre nos da mucho cariño y es un placer trabajar en esa sala. Y bueno, y contentos en toda esta experiencia nueva para mí como profesional de trabajar colectivamente. Y se trabaja con mucha alegría y con mucho intercambio. Y Angie es una grosa, todos la admiramos mucho. Rellenando la vida con la porquería. Y nada, y muy agradecidos también de tener esta oportunidad con Daniel y de poder buscar esta otra faceta. Porque en realidad, esto chiquito que quiero agregar, que es que como que no somos una sola cosa. A mí me pasa como comediante que me he dado cuenta que como artista no somos solo una cosa. Vos, Coco, lo sabés bien, ¿no? Ha pasado por un montón de facetas en tu vida. Un montón de choreos. Un montón de choreos, claro. Pero no somos una sola cosa. Es como que los artistas muchas veces, bueno, sí, somos comediantes, actrices, cantantes. O sea, vas buscando. Y eso creo que a la gente en general está bueno como hacerle ver de que no tenés que hacer solo una sola cosa en la vida, ¿no? Que podés habitar un montón de lugares y que eso hace que no tengas que rellenar la vida con la porquería que sea. Laura, sos una gran lectora, además. ¿Un libro para recomendar ahora? ¿Un libro para recomendarles? ¡Ay! Me agarrás... Ay, bueno, estoy leyendo... Bueno, esto va a ser revolucionario. Un libro de Virgin Despentes que se llama Fóllame. Que es un libro de lecturas feministas que es una gran escritora que escribió La teoría de King Kong, que es un libro que revolucionó el movimiento feminista. Y bueno, ahora volvieron a sacar este libro que en realidad fue un libro que fue vetado porque es un libro fuerte. Lo estoy leyendo y me está... Atrapando. Así que bueno, lo recomiendo. Es una lectura potente, pero yo soy muy potente, así que voy para lo potente. Al hueso. Así que a eso. Laura, muchas gracias. Nos invitamos a todos, los esperamos este retornable. Se van a reír, que es lo importante, ¿no? Porque genial. Gracias, Laura. Gracias. Nos vamos a dar una pausa y seguida volvemos. Salud, ya venimos. Salud, ya venimos.